Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice no hay juicio que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente necesitado En mi mesa nunca nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tanzando en cada temporada Tanzando en cada temporada Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en la cruz Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdona si redime el pecado Y en la nube seremos arrebatados Yo no temeré Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Te escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tanzando en cada temporada Tanzando en cada temporada Y se lo trae Tanzando en cada temporada Tanzando en cada temporada Sigo danzando, glorificando En cada temporada Tú sigues sobrando Aunque andes en el valle de sombra Tanzo, danzo Tanzo, danzo No te apagas, no te apagas el ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Tanzo, danzo Tanzo, danzo No te apagas, no te apagas el ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Tanzo, danzo Tanzo, danzo En ti yo confío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!